¡No mames! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡La agarraron! ¡Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal! ¡Somos Cacahuata! ¡Nos vemos un nuevo video en el canal! ¡Hemos vuelto Wichín! Y otra vez, otra vez nos vamos de viaje Nos está gustando ser aventureros Pero pues como no si tenemos a un guía Tenemos a banda que le gusta salir Y echar desmadre Entonces nos comentaron de un lugar muy bonito Que se llama El Aguacero Y nada más está a 50 minutos del lugar de donde vivimos Yo fui a ese lugar cuando tenía como 10 años sinceramente Desde ahí hasta ahora no he ido No he podido ir Y pues Nuedín nos toca ir Se voy a decir sincero Wichín Yo nunca he ido al Aguacero Tengo ganas de conocer Me dijeron que hay un chingo de grados por qué bajar y por qué subir Así que no sé cómo nos vaya a ir Y así es amigos El lugar en el que vamos a ir Es una de las reservas con más agua dulce Digamos que el mundo se queda ya casi sin agua Aquí en Chiapas no sufriríamos Porque ahí hay mucha agua Y hay muchas cuevas también Y pues las paredes que consisten Están entre 400 y 600 metros de altura Entonces obviamente el cañón del sumidero es mucho más grande Pero pues ahí le va dando el tiro Porque el cañón está como entre 1000 y 1200 metros creo Si no me equivoco Para llegar ahí tenemos que hacer un descenso de 700 a 800 escalones Y no olviden que el video anterior Si llega a los 40 mil likes Vamos a la pirámide más grande de Mesoamérica Apoyen ahí, denle un like al video anterior Que es Siendo Pescador por un día con Don Betito y el Jeforro Y que si llega a los 40 mil nos vamos negado Así que negadín sin más que decir Comenzamos Al fin estoy con el lado oscuro ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vieja ridícula? Que ando buscando ¿Ah? ¿Qué está? Hola ¿Cómo estás? Tiempo, dijeron a las 10 ¿Qué estás tomando? ¿Qué es eso? Dámelo ¿Por qué? No, ¿qué es eso? Ya te dije que eso es malo Ay, déjalo De algo me tengo que morir No quiero bailar fila chingada Ay, pero de entre semana Hoy fin de semana es permitido No, ni merga Recuerda Tía, ¿está usted lista para bajar entre 700 y 800 escalones, eh? Ay, güey, yo me voy a bajar porque yo te dije Tú me invitaste que íbamos a ir a nadar Atrás de mis chancliures, mi toalla La tanguirre El traje de baño Mira, se van a quedar fríos Fríos ¿Qué tal? ¿Ya listo? Ya listísimo Estoy aquí como iguana esperándolos, güey Vamos a hacer ejercicio, eh? No, esto te digo Yo estoy dispuesto a todo, güey Es amor Como cuando fuimos a Pacú, eh? No aguanto, güey Ese con la misma actitud llego, güey Muriendo, pero voy a llegar No aguanto, güey No aguanto, güey Bueno, amigos Aquí vemos que aquí van los más presitas En un carro de deportes Ahí va una chava ahí Mira Colombiana ¿Y esta quién es? Colombiana Con catracha colombiana ¿Qué? ¿Qué? Ya agarraste hombre también otra vez, eh? Esta agarra hombre como si nada, eh? Cambia de novio como cambiar de calzón ¿Qué? Oye, esta bien duro el aire aquí, cabrón Precuénteme, cabrón Esta duro, esta duro, pero ya Cuéntame, voy a ir con la teateria allá delante ¿Qué? Ya quiero otra cosa Ya llegando a pedir fotos aquí Debo recalcar que Jorge ya está vendiendo las fotos como en 200 pesos Y... Ahí van, ahí son 400 pesos, eh? La señora va a quedar pobre, entonces Ni modo, o sea, hay que sacar la comida Ya, cobrense rápido, apuérense Ah, este cobra 600, eh? Este es más cabrón Creo que 600 cobra Eres un desgraciado Eres un desgraciado Y seguía el jeforro, eh? Porque el jeforro todavía no está cobrando No, todavía se agrafa Jajajaja Amigos, acabo de encontrar una maleta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Ayúl Oye... Bueno, Negadín Al parecer ya todos están poniendo sus trajes de baño, eh? Mira, yo voy con calma Yo además llevo esto puesto Y que ya anda a ver Me pongo una camiseta y listo No, yo esto, güey, yo como un pelo pinche boxer me meto, más esto para mis cabellos. ¿No traes traje de baño? No, traes nada, por un boxer. Pero mira, güey. ¿Qué? ¡No mames, boy! ¡Qué pedo! Ya traje de baño. ¡No mames! ¡No mames! Este se vea bien preparado. ¡A la merda! ¡No mames, boy! ¡Ey, boy! El traje de baño es allá, güey. Ya me voy listo, ya hace calor, verga. ¡Ay, qué hombre tan salvaje! Eso me prende. El mall ya lleva su traje de baño fresco. ¿Qué pedo? Me apesta esta mierda. ¿Y por qué, verga, te lo pones, pego? ¿De quién es, pues? Es de la Katy, ¿ah? Es de la Katy. ¡No mames! 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 Amigos, hicimos una parada nuevamente, pues hay que comprar provisiones. Y mira, la tía te vea, sigue rompiendo la dieta. ¡Otra coca! ¿Cómo chingas tú con esto, hombre? Esta salsa, Valentina. ¡Otra coca, tía! ¡No chingues! ¡No te caes bien! Ya hace el puto traje de baño. Mira, güey. ¿Cómo? ¡No, güey! Si le queda bien, güey. Mira, a tu medida va, güey. A ver, ¿dónde? Mira. ¡Ey, ojo! Ahí está peleando ya. ¡Ey! ¡No, no! ¡Jala, jala! ¡Jala! 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 ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya quedó como tango, mira. Ya quedó más delgadito, mira. Mira. Ya quedó como tango de este lado. ¡No! 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 ¡Ya quedó! ¡Ya quédó! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ah, güey! El ejercicio de mañanero Me uno, me uno, me uno Se une, se une Ahí va, se va a venir otro Otro competidor Se forro, uno es usted Se forro, uno es usted Sopa pues, sale A la madre Todos van a unir Hay que hacer ejercicio Hay que hacer ejercicio Nos encanta hacer ejercicio Mol, mol, mol Yo no voy a correr amigos Porque voy a ir grabando Ese cobarde se esta escondiendo Venga, venga todos corriendo Eso es todo Carra atrás Carra atrás Carra atrás Jaja Como pueden ver amigos Se viene la banda corriendo Es para que las escaleras Las gradas como ustedes le llamen No les cueste bajar eh Ahí esta, ahí esta El Vamos a ver que Jorgeis viene a la delantera Dosmetrin segundo lugar Ah no me equivoqué Dosmetrin primer lugar Jorgeis segundo El mol ya se esta muriendo El mol ya se esta muriendo Como vieron esa gran toma que hicimos Esta muy chingando este cañón Y pues claro que aquí ya me dejaron Porque pues Me paré a ver esa Chulada De vista Y bueno vamos a seguir corriendo Ahí va la tetevea Que no se quiere bajar Pura coquiuris Puros chicharroniuris Puros sexiuris Tienes razón lo que dice Bueno amigos así hemos llegado Al centro ecoturístico Las cascadas del aguacero Ya falta poquito Uff Así que Ahí están los chavos Es muy bonito el lugar eh Chéquense Pura vegetación No Está increíble Hemos llegado Hemos llegado Huevos Bueno amigos hemos llegado Y Pues ya vieron Toda la banda que se dirige ahí Caminando Primeramente antes de bajar Esos 800 escalones Vamos a ir a una cueva Que nos va a llevar el jeforro Que dice que está muy bonita Buenadín como vamos por allá Hey está bien chido wey Si ahorita vas a ver de que te acerques Va a poder apreciar la gente Mira wey Chéquense nada más La cuevota No manches gente Está bien chino Con cuidado eh con cuidado No se ven a caer Es de La cueva de batman eh Y agua con la miel Osea miren amigos eh Vamos A adentrarnos A una cueva Ahí está Ahí está Ahí está Que forro A ver a ver Si es cierto eso Bueno amigos como ven Estamos en una cueva Y ahí pueden observar Que hay unas lanchitas eh Aquí está el agua Mira amigos Aquí Aquí nace el agua Mira Aquí es donde nace el agua eh No manches Si Tu chingón ¿Quién se mete? Que buena eh Esta es la cueva Por eso me hiciste caminar Corrió de que me muerdo un murciélago Qué ridícula ¿Cuándo has entrado a una cueva mamita? Ay cuando quien lo sabe ¿Cuándo has entrado a la cuevísima? ¿Quién dice? Nada te gusta Mejor te has quedado a tu casa Yo he acompañado a unas comanches a hacerlas ¿Qué hubieras quedado a tu casa? Ay yo he ido con unas comanches a hacer brujería a las cuevas No manches de lobo Qué mujer tan malévola eh Bueno amigos hemos llegado al inicio Vamos a empezar a hacer el descenso A bajar esos escalones Y pues va a estar duro eh Va a estar un poquito duro Son realmente son 724 escalones bichín Va a estar increíble Son un chingo Pura bajada No va a haber tanto problema El problema es la subida El problema es la subida Hay que me hagan caballito No la cargo Yo estoy viejita Me comprometo en cargarte si no aguantas Ya escucho Ya escucharon todo El huicho la va a cargar Va a romper el récord Pero también le tienes que poner ganas tía Un poquito Claro si ya lo sé Entonces estamos listos Estamos listos Listísimo Hay que bajar fresco Hay que bajar fresco Véjate 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 Ay que delicia Bien fresco el panita Bueno entonces empecemos Empecemos a bajar Este forro aquí va El primer escalón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así Y así nos vamos a ir eh Así que a Char le gana chavos No manches mol Pero bueno Así le gusta el mol Oh mira Otra cuevita Aquí hay otra cuevita Miren No manes Mira we Mira observa aquí we Chala 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 No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantener Chala Chala Brillante es mi corazón Siente emoción Haré una game Quizás más Chala 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 Venga tías Ejercicio Vámonos Bueno amigos Así es la parte más sencilla Es la bajada Si se sube un poquito Pero Ya vemos que el mol Ya paró O está con el negadín Qué pasó ahí Qué pasó ahí Ni porque viene bien deportivo Aguanta we Viene bien todo Dice que ya no quiere Mol Vamos como unas 300 gradas creo Como 300 vamos Por ahí Como 300 y ya no quiere Ya te rozaste ok Qué mol Es como me cae bien cortito we Pero tú también ¿Cómo vas a traer ese short? Las piernas cerradas we No mames Es que lo vi en oferta En walmart We Es de remate De remate 20 pesos Con el rostraco Ve la pierna Ve la pierna Ve la pierna Venga Vamos par de moles Vamos que el mol Puede estar descansando Nuevamente amigos Porque si Nada más eso es la bajada ¿Qué mol? Ya no puedo No aguanto we Me voy a sentar we No mol Mol Vamos Mol Vamos Mol Mol Vamos Venga Mol Bien estresco Bien estresco Mol 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 Eso Venga mol Cheforro Hemos llegado Listo Mol ¿Cómo te sientes? De las piernas No 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 Ya están cayendo Yo parezco Bambi Venga mol Vamos Venga hemos llegado Llegamos Bambi Llegamos Amigos Hemos llegado a las cascadas Chéquense Chéquense Quien está hasta allá El mismísimo Jorgeis Ahí está Traigo a un acompañante Que va Adentrándose conmigo Al agua Miren Toma un caballero Va agarrando a la dama Claro Soy una dama Para que no se vaya a golpear Venga tía Ojo Ahí está Jorgeis Feliz Miren Mostrando el culo AH Si Det No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sárgale! ¡Gelatina tiene! ¡Qué forro que estoy ya, bebé! ¡Oh! ¡No le vas a la queborra! ¡Sabe! ¿Vas a aguantar? ¿Vas a aguantar, mamacita? ¿Ya tomaste tu bien? ¡Ah! 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 ¡Sarvamos la guerra! ¡Sarvamos la guerra! ¡No! ¡No nos van a pagar malditos perros! A ver, tú viste cosas que las andas diciendo Vamos a hacer un plan Vamos a atacar a la TVA, ¿vale? Pero discretos, discretos Silencios, ¿sale? ¡Mamón! ¡Recoge un puño de grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Gelatina! ¡Hola! ¡Buena, amor! ¡Buena, amor! ¡Buena, amor! Llevo, 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 corre Esta tiene piedra Bueno Ya no soy Se esta rafaleando Se esta rafaleando Acabamos con la gárgola Acabamos con la gárgola Ya esta el líder La agarrao La agarrao La agarrao La agarrao Se la rafale Han aniquilado la gárgola La agarrao La agarrao La agarrao La agarrao Dejen un like Apoyen en este bonito canal Y así seguiremos viajando con el crew Siguiendo con aventura Siguiendo con mucha diversión Una experiencia muy chingona Tengo frío Y hasta la porra amigos Yo soy Wigwicho El Jeforro Hasta el próximo video amigos Adiós